Hola amigos, soy Racklevy. Hasta hace dos años yo tenía la doble nacionalidad, era francés y peruano. Dejé la nacionalidad peruana para poder vivir en el Perú con mayor protección, ya que a los franceses, a los extranjeros, se les respeta más sus derechos en el Perú. Así pensaba. Sin embargo, a las violaciones ya existentes han seguido más. Antes nosotros habíamos sido violados porque no teníamos derecho a libre tránsito, teníamos juicios penales e impedimento de salida. Después, no pudimos profesar nuestra religión porque no teníamos acceso a ninguna sinagoga en el Perú. Obviamente hemos sido violados en la propiedad. Así se nos sacó el Banco Nuevo Mundo y se nos sacó la posibilidad de construir en el terreno de Chorrillos. Se me ha violado en el derecho a la seguridad. Tengo varias amenazas con investigaciones abiertas en la policía. Se nos ha violado el derecho a la dignidad con muy falsas acusaciones en canales de televisión, persistentemente, etcétera, etcétera. Pero últimamente, teniendo un contrato de divorcio con la madre de mi hija, en la que yo tengo un permiso de salida notarialmente, es un contrato de dos partes, dentro de una conciliación, un juzgado de primera instancia dijo que no valía. Y un juzgado, una sala de segunda instancia, dijo que esa conciliación no es válida para salir del país. Que mi hija no puede salir, pero me dicen que puedo pedir permiso en un juzgado de primera instancia. Cosa que hice, puse un permiso para salir del país, que cayó aleatoriamente en el juzgado 19. Y este juzgado 19 lo pasó al juzgado 14. Y el juzgado 14, diciendo que no era la competente, sino que era la del 19, se lo devolvió a la del 19. Y nuevamente la del 19 se lo pasó a la del 14, diciendo que es su competencia. O sea, finalmente la del 14 lo ha pasado a una sala superior solamente para ver la competencia y ya se están pasando las vacaciones. ¿Será posible que esto es sin una mano negra? ¿Será posible que simplemente ni siquiera están viendo mi permiso para Estrela, mi hija, y ya ha pasado un mes? ¿El vuelo es el domingo en la noche? Yo considero que esto es violación del derecho al libre tránsito de mi hija conmigo. Yo personalmente siento que el Poder Judicial es una burla. Pasan cosas muy extrañas, ya son 12 años de burlas. Y considero que esto no le hace bien a un país. Gracias.